bienvenidas todas y todos a esta nueva sesión de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos en el módulo veinte ya y estamos yendo en esta nueva parte de de este seminario yendo por los institutos y centros de investigación que tiene la UNAM y que nos cuenten ahí qué es lo que están haciendo en cambio climático. Este módulo está dedicado al centro de geosciencias y en esta ocasión vamos a tener al maestro Gustavo Olivares Casillas, candidato a doctor del posgrado en ciencias del mar y la hipnología de la UNAM, que nos va a platicar de dinámicas lacustres a través del tiempo y sus respuestas al cambio climático moderno. Les cuento muy rápido sobre Gustavo, es maestro en ciencias, es biólogo por la facultad de ciencias de la UNAM y maestro en ciencias por el posgrado de ciencias del mar y la hipnología de la UNAM. Actualmente está desarrollando su doctorado en el centro de geosciencias acerca de la variabilidad ambiental del sur de México a través del holoceno, utilizando secuencias sedimentarias de sistemas lacustres de los estados de Chiapas y Quintana Roo. Especializa en descubrir los procesos que han moldeado los ecosistemas acuáticos continentales desde las perspectivas ecológica, climática y limnológica. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya mencionaba un poquito de lo que yo me dedico es este al estudio de los cambios de los lagos y para eso más o menos los estudiamos de manera moderna, pero nos interesa más cómo han variado a través de los milenios y son más que nada dos perspectivas de la perspectiva limnológica moderna de esta importancia que tienen los lagos como parte del reservor de agua dulce, que es muy poco, que solamente representa parte del punto tres por ciento de agua disponible, y el enfoque paleoclinológico, que es cómo han variado estos sistemas y cómo nos sirven como archivos de los cambios climáticos que han ocurrido en la Tierra, ¿no? Particularmente para ciertas regiones tropicales en ese caso. Entonces, para comenzar, quisiera mostrarles esta foto, que tal vez algunos ya han visto este tipo de fotos, más recientemente en estos años, y bueno, este es un lago que se encuentra en los límites del occidente, el oriente occidental, que es el lago Urman, y lo que podemos ver es la, una desecación grave que ha ocurrido en una década prácticamente, y que realmente no tiene precedentes supuestamente para tiempos modernos. Lo que quiero explicar posteriormente es que este lago, pues, se quedó sin sus afluentes por la desertificación que se ha estado observando en las regiones, en las actitudes medias, por las regiones de ciclones. Por otro lado, quisiera mostrarles que un par de años después, pues, se utilizaron estrategias de manejo, donde pues, lo que hicieron fue desviar afluentes y para reveterizar el lago, puesto que las comunidades locales utilizan el agua. Sin embargo, podemos ver un cambio que ocurrió aproximadamente un par de veces después, en la temporada de verano, en el cual el lago se volvió rojo, y esto fue a causa de una sobresaturación de sal, debido a la sequía, en la cual se expresaron bacterias y algas que bajo unas condiciones de sobresaturación de sal, pues, tienen de rojo el lago. Entonces, de esta manera, lo que podemos ver en dinámica del lago, estos son dos tipos de variabilidades, un tipo de variabilidad intraanual y un tipo de variabilidad interanual. Estos son otros dos casos, en el caso de la izquierda, es el lago Powell, que más que un lago, es un embalse artificial del río Colorado en Estados Unidos, que igual se encuentra en la región de ciclones, y que por un lado está mostrando estas tendencias de desertificación y rotación a nivel hídrico. Mientras que por el otro lado, lo que estoy mostrando es una foto aérea de los grandes lagos, lo cual, a través de estos años, lo que se ve es cambios intraanuales en una disminución de la cobertura de hielo. Esto nos podría hablar de cambios hidrológicos en dos perspectivas, regiones como más sequía, un volumen hídrico menor, y en el caso de, por ejemplo, dividido a ese calentamiento global, el derretimiento del hielo, del permajós, incrementa los niveles lacustres. Sin embargo, en ambos casos, lo que se ha visto es un incremento de la productividad. En el caso del lado de Powell, lo que se observa es que si disminuimos el nivel hídrico, es más fácil la concentración de solutos y nutrientes y la acción eólica. Mientras que en el caso de los grandes lagos, el deshielo ha favorecido la entrada de estos, a esos sistemas que están como aislados durante esta temporada y el florecimiento algal. Esto también genera una cuestión de que el lago no está aislado, sino que también genera inundaciones y hay mucha gente, hay muchas poblaciones que dependen de los recursos hídricos de estos sistemas. En el caso de los grandes lagos, esos florecimientos algales han disminuido la, el grado de potabilidad del agua disponible. Entonces, podemos tener anomalías climáticas que nos llevan a anomalías en las dinámicas lacustras que salen de la media, que podemos observar a través de un registro instrumental. México, pues no es la excepción. En el caso de México, lo que hemos estado observando, nos ha bombardado un poco de información. En los recientes años, esta desecación y los niveles de estrés hídrico muy mínimos de los embalses. En el caso izquierdo, pues se hizo el embalse de Villavictoria y en el caso de la derecha, la boca, el embalse de Rodrigo Gómez. En el caso de Rodrigo Gómez, se encuentra en la región de Nuevo León, que pues muchos escuchamos en los años pasados de esa crisis que existía por desabasto de agua. En el caso de México, para la región norte, lo que tenemos básicamente es esta llamada de certificación que es no es otra cosa, que son regiones de alta subsidencia y el resultado también de un clima altamente estacional. Teniendo en cuenta estas variabilidades, me gustaría más o menos hacer una introducción acerca de cómo funcionan los logos para que podamos entender cómo pueden variar a través del tiempo. Entonces, ah, bueno, entender, bueno, este es un, estoy explicando, es un mapa global de los cambios de eutrofización en el mundo y lo que podemos ver son tendencias combinadas de cambio climático acelerado, que puede ser que está inducido por la acción humana y por otro lado, el incremento de la contaminación, ya sea por eutrofización cultural. En el caso de las regiones de África, Sudamérica, se ven estas eutroficaciones en la cual las las pendientes son directas, el point significa contaminación directa de los afluentes, que son, pueden ser ríos, mientras que la entrada difusa son realmente cuando ocurre escorrentía y acargan los solutos a los lagos. En el caso de Estados Unidos o de Europa, lo que se están implementando son procesos de alicotrificación, que es básicamente cortar estas fuentes de contaminación directa y hacer estas reglas de manejo sustentable del agua. Sin embargo, lo que podemos ver en la región polar es este efecto de calentamiento global, donde podemos ver el derretimiento y dinámicas de cambio de nutrientes. Entonces, como les mencionaba, me gustaría hacer una introducción acerca más o menos de cómo funcionan los lagos, es que los lagos podemos establecer en tres principales esferas. La primera es la estructura, que es básicamente cómo está la forma del lago, su área, su perímetro y su profundidad. Al mismo tiempo, el lago, la geomorfía del lago nos puede contener un ecosistema, que es básicamente lo que podemos ver como vivo, dentro de un sistema de agua, es decir, la diversidad lógica, y finalmente podemos ver las interrelaciones bióticas entre estos organismos y las interrelaciones con su medio físico y químico. Entonces, la cuestión de estructura, los lagos tienen una estera geológica de origen que nos va a determinar cierta geomorfología. Entonces, podemos tener muchos tipos de lagos, aquí ejemplifico algunos, en los cuales, pues va a ser muy variable ese contexto geológico. En el caso de la complejidad del ecosistema, tenemos que los lagos tienen diferentes tipos de zonaciones, en la cual podemos ir una zonación del litoral, que es la zona poco profunda, a la zona lignética, que es la de la profundas, o podemos tener una zonación en la vertical, donde podemos tener cambios disponibles de luz, o cambios de temperatura. Esto, lo que nos genera, es un ecosistema altamente complejo, que nos genera una diversidad ambiental, y entonces hay una mayor disponibilidad de nichos, para que haya una mayor diversidad biológica. Particularmente, pues, para las regiones de los trópicos, donde hay una renovación constante del agua, pues, estos sistemas son altamente diversos, y también por las historias evolutivas de los trópicos. En el caso de las interrelaciones, podemos tener el esquema de la figura en la izquierda, que es la típica figura que nos enseñan en las escuelas, donde partimos del recurso hídrico como el recurso clave para tener esa diversidad. Sin embargo, lo que se ve realmente en los sistemas lacustres son relaciones de uniones binarias, es decir, dos o más pueden estar interactuando al mismo tiempo, y realmente lo que se ve es una red tráfica en constante intercambio. La otra cuestión de los lagos, cuando podemos verlos a través del tiempo, es algo que se llama la serie léntica, o la ontogenia lacustre, que lo que nos trata de explicar es cómo son los procesos desde que se origina el lago hasta su senescencia. Entonces, uno de los procesos principales por los cuales ocurren estos cambios es la autrofización, que podemos definirla como el proceso de enriquecimiento de nutrientes en sistemas acuáticos, que induce el aceleramiento de la productividad primaria. Aquí hay que aclarar que la autrofización es un proceso que puede ocurrir de manera natural, o puede ser inducido por huella humana, que es la autrofización cultural. Entonces, en la serie léntica, lo que podemos tener son dos procesos principales de manera natural, que es la alternación de estados, en el cual el lago puede regresar a un estado previo o avanzar a través de décadas, y puede haber la sucesión natural, que es la que ocurre a través de milenios, en la cual, debido a esa entrada que llega a un punto donde satura el sistema, hay un cambio de un lago a un sistema que puede ser un pantano, sistemas terrestres, o por ejemplo, las lagunas que se encuentran cerca de las costas pueden convertirse en una marisma. El problema de la autrofización cultural que vemos actualmente es que esos cambios de autrofización o contaminación ocurren en décadas. Es un cambio temporal muy acelerado por lo que estamos viendo. Entonces, en modelos simples, podemos asumir entonces que los flujos hidrológicos son los que nos controlan básicamente las dinamitas lacustres. Bajo un modelo simple, podríamos tener que un flujo hidrológico vigoroso nos estaría entrando mucha entrada de nutrientes y mucha renovación de agua. Sin embargo, al tener mucha renovación de agua, el tiempo de residencia del agua es muy poco y entonces las reacciones químicas pueden ser bajas. En ese caso, no teniendo otros parámetros, podemos asumir dos tipos de escenarios. Un escenario en el cual los nutrientes no sean utilizados y sean parte de los sedimentos para conmatar el lago, o un sistema en el que estos nutrientes sean utilizados y incrementa la autrofización del lago. Por el contrario, si tenemos un flujo hidrológico débil, entonces ocurrirán las condiciones contrarias. Sin embargo, el tipo de residencia del agua sería suficientemente largo para que le ocurran reacciones bioquímicas y nuevamente podríamos tener dos posibles escenarios hipotéticos donde el lago sea poco profundo y puede ser oligotrófico, eutrófico. Sin embargo, esto nunca ocurre de esa manera ya que hay muchas propiedades emergentes que están actuando. Entonces, estos cambios nunca son lineales. Entonces, tenemos un contexto en el cual los lagos están fuertemente acoplados al clima. Entonces, la variedad climática va a ser un modulador muy fuerte de cómo van a controlarse los flujos hidrológicos, ya que parte de la variedad climática es la disponibilidad de humedad. Y vamos a tener propiedades emergentes que nos van a controlar cómo se va a comportar el lago a través del tiempo. Entre las que destaco aquí, por ejemplo, la posición del paisaje, la radiación del área de la cuenca respecto al área del lago, la conectividad hidrológica, que es la conectividad que tienen con los acuíferos, el balance hídrico de precipitación y evaporación, el tipo de residencia del agua y la cobertura del suelo, que básicamente me refiero a la cobertura digital. Estas propiedades emergentes nos van a modular la entrada de nutrientes y la renovación del agua para entonces determinar realmente cómo son las dinámicas lacustres de un sitio en particular. Aquí estoy poniendo un ejemplo para unos lagos de Norteamérica, en el cual podemos ver un gradiente de altitud de tres tipos de lagos. En el primer caso, que son los lagos más o menos de montaña, vamos a ejemplificar, por ejemplo, la posición del paisaje, pues, es alta. En esos casos, en este tipo de lagos, pues, la área de cuenca muchas veces es más chica que la del lago. El lago muchas veces cubre, en general, una mayor área y la cuenca muchas veces son pequeñas porque pueden ser de calderas o volcánicos. En estos casos, la conectividad hidráulica con el acuífero es débil debido a la pendiente. El gradiente hidráulico es muy débil. Mientras que, por ejemplo, el balón cítrico de precipitación y evaporación es bajo, ya que la evaporación domina en estos sistemas. Mientras que el tipo de residencia del agua puede ser alto, ya que el agua que se evapora solamente es la superficie. En estos, entonces, la productividad de estos lagos suele ser baja debido a que, debido a que la cuenca es muy limitada y las entradas solamente están determinadas por la lluvia, la productividad de estos lagos suele ser muy baja y muchas veces están caracterizados por ser lagos oligotróficos. Sin embargo, la variabilidad intranual del estado hidráulico suele ser muy cambiante debido a que los pocos nutrientes que tienen son altamente variados respecto a estos cambios de evaporación, precipitación. Por el segundo caso, tenemos algunos lagos que son los lagos de hidráulicos que a veces se forman por meandros o son zonas de escalonados de las cabeceras de los ríos. En estos casos, la área de cuenca es mucho más grande que el tamaño del lago. La conectividad hidrológica es canancia neta, ya que tiene el efecto del acuífero por la parte de la cabecera. El balance hídrico, en este caso, es muy alto, ya que tiene entradas de agua por la lluvia, por las correntías, por las cabeceras, incluso por el nivel hídrico del acuífero. Mientras que el tiempo de residencia es muy bajo, ya que todo el tiempo por estas mismas entradas de agua se está renovando totalmente el agua. En estos casos, la productividad tiene que ser media o alta, dependiendo de particulares, ya más como de altitud o latitud, y la variedad intranual del estado tráfico suele ser baja, ya que muchas veces pueden estar cargados en solutos, y una disminución de estos solutos o una entrada realmente no refleja cambios sustanciales en el sistema. Mientras que finalmente, por ejemplo, los sistemas que son humedales o pozos, ya al final de estos tipos de sistemas de gradiente, tenemos que, por ejemplo, la posición del pasillo siempre baja, que muchas veces puede estar casi cerca del mar o a nivel del mar. El área de cuenca suele ser intermedia o alta, la conectividad hidrológica suele ser neutra, ya que están como casi a nivel del mar. El área de cilíndrico se comporta casi igual que los lagos de montaña, ya que están a los efectos de evaporación, y las entradas pueden ser muy limitadas también. En este caso, la productividad suele ser muy alta, ya que son el final del camino, y donde llegan casi todos los nutrientes y solutos de todo este paisaje. Mientras que la variedad intranual también suele ser alta por esta relación de precipitación evaporación. Aquí cabe aclarar que esto es solamente para un caso de estudios de una región particular, donde las propiedades emergentes pueden cambiar. Otro caso es cuando tenemos, por ejemplo, cambios de releve y permeabilidad del suelo. Esto es un caso para, por ejemplo, las aguadas que se encuentran en la península de Yucatán, donde el releve prácticamente es nulo, y en algunos casos la permeabilidad del suelo puede ser con un gran hidráulico débil, debido a que puede tener un subsuelo impermeable por arcillas. Este, por ejemplo, es una esquematización que se hizo para el lago de Chichanganab, donde podemos ver que aparentemente las condiciones hidráulicas son las que nos determinan el nivel hídrico y la salinidad. Sin embargo, bajo condiciones de mismo clima, podemos ver que propiedades emergentes como la cobertura de vegetación, y nos van a determinar otras propiedades, como por ejemplo las correntías, ya que si tenemos el suelo desnudo, el suelo es mucho más fácil de ser erosionado y podríamos tener niveles hídricos altos, pero también una alta colmatación. En el caso contrario, si tenemos una vegetación densa, va a ocurrir una alta evaporación, ya que la vegetación va a estar jalando a la humedad, sin embargo, el suelo debajo de los árboles va a estar saturado en agua. Entonces, son contrastes de casos de estudio particulares debido a estas propiedades emergentes. Ahora yo quiero, bueno, ejemplificarles un caso particular que fue el trabajo de mi maestría, que fue el lago de Metzitlán, que es un lago que se encuentra en la región centro-norte de México, en el estado de Hidalgo, y más o menos para recordarles que el clima es el promedio estadístico del estado meteorológico del tiempo. Para los meteorólogos, ellos establecen estas condiciones en una media de 30 a 50 años. Sin embargo, a mí me, como yo manejo más estas dinámicas de cambios hidrológicos, se ha puesto de moda mucho el concepto de hidroclima, y es como el clima tiene efectos sobre el ciclo hidrológico a través de variaciones de variaciones intraestacionales, intraanuales, y escalas de tiempo mucho más largos. En la conceptualización de este término es porque básicamente el clima lo tenemos establecido por variables de humedad, presión atmosférica y humedad, que son básicamente tres propiedades que se determinan por las esferas que interactúan entre los océanos, el suelo y la atmósfera. Entonces, en las figuras de la derecha, lo que estoy amplificando es que, por ejemplo, la temperatura, tenemos el típico gradiente de insolación que va de los trópicos hacia los polos. Sin embargo, lo que podemos ver en el caso de la figura inferior es que los patrones de humedad son mucho más complejos debido a los parámetros como de distribución continental, cambios de altitud, cercanía con el mar, etcétera. Entonces, lo que hemos estado viendo incluso lo que vemos realmente es que los patrones de humedad son muy cambiantes en contraste con los cambios de temperatura. Y eso solamente no lo hemos visto en registros modernos, sino también en registros a larga escala. Aquí, por ejemplo, estoy simplificando un registro de temperatura y un registro de precipitación para el hemisferio norte. En el caso del registro de temperatura es el registro polar, donde podemos ver que la temperatura sí ha variado en unos pocos, menos de un grado, más o menos en promedio, donde tuvimos 10 mil años, mientras que los cambios de precipitación son muy variables en contraste con el de temperatura. Y bueno, también me podría aquí decir que por qué no puse entonces un registro de temperatura para los trópicos. Y la cuestión es que los trópicos van variando mucho menos que los polos. Los polos son unas regiones que amplifican más estos cambios de temperatura que los trópicos. Realmente en los trópicos la temperatura realmente no ha cambiado a través de la docena. Entonces a mí me gusta mucho esta figura que estoy simplificando el registro de Cariaco, es el de Venezuela, en esta fecha azul. Y lo que se ha visto a causa de esta desertificación es que se ha ido debilitando el ciclo anual de de nuestra precipitación principalmente. Se sabe que durante el océano temprano pues el ciclo hidrológico era más vigoroso. Esto quiere decir que en términos simples la temporada de lluvia era mucho más larga que la actual. Actualmente sabemos que nuestra temporada de lluvia es como de mayo a octubre y a veces es menor, a veces es más grande, más o menos entre tres, cuatro meses. Sin embargo, entre el océano temprano que antes más o menos nueve mil, siete mil años, las condiciones eran las contrarias. Entonces teníamos una mayor disponibilidad de humedad regionalmente para el hemisferio norte que eran los trópicos y subtrópicos. Lo que podemos ver en la figura, ves, son estos cambios que ocurren debido a que en el océano temprano teníamos como todo ese calentamiento del hemisferio norte y entonces no había necesidad de una compensación de energía hacia los polos. Sin embargo, debido a los cambios de insolación que han ocurrido a través del tiempo, se ha generado, ha tenido que el trópico del hemisferio norte compensar los cambios, la temperatura fría de los polos a través de un gradiente de insolación que es el gradiente de insolación actualmente. Los gradientes de insolación entonces lo que hacen es generar flujos de humedad hacia los polos y eso lo que hace es reducirnos la disponibilidad de humedad en las regiones tropicales y subtropicales del hemisferio norte. Por eso es que nosotros vemos esta curva que desminuyen a través del tiempo y es a lo que nosotros, lo que se les llama de certificación de las regiones de altas presiones del hemisferio norte. Ahora, en el caso de Metisland, este fue un lago que nosotros estudiamos y que se sabe que fue, se originó por represamiento natural debido a un deslave que ocurrió en la ladera lateral. Fue un deslizamiento de sureste a noroeste y básicamente tapó lo que era la floresta del río Metisland generando básicamente un cierre y que se fuera acumulando el agua. Nuestro registro sedimentario alcanzó una temporalidad de tres mil años aproximadamente, en lo cual podemos ver que en este caso en los registros sedimentarios hay un buen registro fósil de lo que es un grupo de crustáceos que se llaman cladoceros, que es plantón y en este caso el plantón de los cladoceros son indicadores de cambios de acusas y cambios de productividad. La ventaja de este tipo de indicadores es que se preservan muy bien en el registro fósil y que son altamente sensibles a los cambios hidrológicos que ocurren en décadas, ya que estos organismos se reproducen anualmente. Entonces, en el registro de cladoceros podemos ver una zonación ambiental en la cual podemos tener un grupo plantónico, un grupo ventónico que son asociados a alta productividad y grupos litoral asociados como a macrófitas. Y podemos ver que particularmente los diamantes lo que nos están representando son sequías, ya que son una ausencia de cladoceros y para tener cladoceros en este caso tenemos que entender forzadamente un lago si no nos encuentran estos grupos. Lo que después quiero mostrarles es el registro de precipitación que inferimos a través de un elemento hidrogénico para inferir los cambios de disponibilidad de humedad a través del registro, en lo cual podemos ver que si hay una fuerte correspondencia con la ausencia de cladoceros en un tiempo de sequía que ocurre de manera abrupta entre 1900 y 1500 antes del presente. Y posteriormente quiero mostrarles el registro de que se reconstruyó la temperatura a través de un registro polínico en el cual vemos una gran asociación entre temperaturas altas y mayor disponibilidad, el incremento de la plurbesidad y la disminución de la temperatura con una disminución de la precipitación regional. Sin embargo, en el caso de Mesitlán, como les mostré en el climograma, es una región que es altamente sensible a los cambios climáticos ya que existe un déficit muy fuerte de humedad, en el cual si, por digamos, una parte de la humedad que recibe anualmente, lo va a rescindir directamente en los indicadores. Si lo comparamos con, por ejemplo, el registro de Cariaco y la anomalía climática global, podemos ver que estos registros realmente han variado de manera paralela, sin embargo, podemos ver que los cambios son mucho más acentuados en Mesitlán, tanto para la precipitación como para la temperatura. En correspondencia con el cambio climático, más que ver eventos climáticos que estoy ejemplificando, quiero que noten más o menos cuál es la tendencia de cambio, cómo se comporta el sistema, el sistema húmedo, el sistema seco, el sistema húmedo y la cantidad de tiempo que más o menos dura, que no tiene comparación con lo que está ocurriendo actualmente. Fíjense que esto ocurre entre un enlace de centurias a milenios y que justamente sigue ciertas tendencias que nos está indicando que va a ser un sistema más húmedo o ciertas tendencias que va a ser sistemas más secos. Entonces, transportando esto a lo que ocurre actualmente en el mundo, lo que vemos es que hay un estrés hídrico muy fuerte y más que este, esta desertificación por orbitales o de insolación, es más un proceso, unas cuestiones de demanda de agua. Debido que la disponibilidad de humedad, como les dije, está relacionada a la atmósfera, hay cambios en los patrones de humedad. La agua no se está acabando, sino simplemente se está llenando a otra parte y el problema es que tenemos grandes urbes que ya están localizadas, asentamientos humanos que ya están focalizados y lo que podemos ver es que justamente estas urbes son las que están demostrando el mayor estrés hídrico en el mundo. En el caso de México, para Julio se reportó, por ejemplo, que la más de la mitad de los embalses están en menos del cincuenta por ciento de su capacidad y, por ejemplo, aquí se puede ejemplificar que simplemente de una temporada a otra, que es en el mismo año, se aumentaron cinco embalses en estas condiciones. El problema de México, la particularidad de México, existe una fuerte heterogeneidad hidrológica. En el lado izquierdo, lo que se está mostrando es la precipitación programera anual, en la cual podemos ver que justamente el sur de México es el que es más húmedo para las regiones de Chiapas, la provincia de Yucatán y las vertientes del Golfo y del Pacífico, mientras que la región de la meseta central y la región norte son las más secas. La cuestión de, también de eso se refleja, por ejemplo, en los ríos. La mayor parte de los ríos del norte son ríos que son estacionales y que no son maduros, son ríos que a veces empiezan y ya los flujos que antes se observaban que llegaban hasta ciertas vertientes, ya no llegan en el tamaño que antes se había registrado. En el caso de los lagos, yo les hablo al principio de que, de embalses y más cosas, el problema que hay en México es que la mayoría de los lagos naturales ya están secos o están muy atrofizados. En México se ha caracterizado más por el desvío de los ríos para generar embalses para el uso de, que se le ha dado a México, industrial, agrícola, etcétera. Y la cuestión de, de esta terrarginidad es que si vemos cómo son los cambios orográficos en México, lo que podemos ver es básicamente un escudo, un escudo en la parte oriental, un escudo en la parte central, y un escudo de sierras en la parte occidental. Y la cuestión es que la humedad principalmente viene del chorro del jet, el Caribe. Básicamente porque tanto los ríos o el tamaño de los ríos que son registrados cuando tienen su mayor capacidad ocurre en la temporada de verano. La mayor parte del agua dulce se registra justamente en las vertientes por este efecto de lluvia orogénica. Y solamente el 5% de la lluvia que llega por agua dulce alcanza altitudes de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El problema con esto es que la mayor parte del sector de, de la población, el sector industrial y el sector de agrícola se encuentran en la región del altiplano. Entonces, hay un contraste muy fuerte donde tenemos mucha disponibilidad de humedad, pero todo, todo lo que nos controla nuestra productividad está localizada en partes donde está generando este estrés hídrico y en partes por esta, esta configuración geomorfológica que tiene México en particular. Si le añadimos que sigue esta tendencia de disminución de humedad, lo cual se refleja en estas tendencias de que cada año los niveles hídricos han ido disminuyendo y la calidad del agua ha ido deteriorando hace más. Esta imagen, bueno, tal vez algunos la hayan visto, algunos o no, es más o menos que los lagos y las embalses en algunos casos están determinadas más que nada por los acuíferos. Los lagos a veces son solamente la, la cabecera o la punta de lo que realmente refleja la disponibilidad de humedad en las regiones, de que la mayor parte del agua que nosotros utilizamos desde acuíferos. El problema es que la mayor parte ya de los acuíferos ya están, este, sobre explotados en el caso de los acuíferos no confinados y lo que se ha estado realizando son fracking, llegando a acuíferos confinados de cámaras confinadas. El problema de, de este fracking es que por un lado está generando un deterioro ambiental en la cual tenemos una fragmentación de los ambientes. En este caso lo que está explicando es la fragmentación, por ejemplo, de la vegetación que es principalmente dada por la deforestación. Entonces, en este caso, como les mencionaba, si aumentamos la deforestación, lo que perdemos es permeabilidad del suelo y entonces es un efecto otra vez sobre el acuífero donde ya no tiene estas recargas naturales que tiene normalmente. Ahora también está hablando de la, de la fracturación hidráulica, que en la mayoría de los casos usa el fracking pues para extraer gases o petróleo de, de rocas, este, más viejas que tienen este, estos, este, recursos. El problema es, el problema de la fracturación hidráulica es que generalmente, si no se hace de buena manera, termina contaminando los acuíferos, genera sismicidad de onducida, lo cual, por ejemplo, si partimos los macizos que son de parte del subsuelo que muchas veces reducen o sirven como amortiguador de la actividad sísmica, a la hora de generar fracking, lo que generamos es una roca partida que puede reaccionar consigo misma y dejar paso a estas ondas sísmicas. Y finalmente, el agotamiento de las reservas de estos acuíferos confinados que les mencionaba, que son ya reservas finales de, del agua que tenemos. El problema es que en los últimos años el fracking ha ido aumentando bastante en la región norte y Golfo y Chiapas de México. Actualmente ya sabemos que se tienen alrededor de 8 mil pozos, con alrededor de un estimado de 36 mil fracturas, es básicamente 5 fracturas por cada pozo que se genera. Y como el fracking, como algunos saben, necesita de, para enseñar el fracking, necesitamos agua con una solución de reacciones químicas. Entonces, utilizamos agua superficial para contaminar agua del acuífero y lo que se está viendo, por ejemplo, en estas regiones de, de certificaciones que tenemos, este, este estrés hídrico nuevamente, ahora sí que acentuado por actividades humanas. En el caso, por ejemplo, de las, de la región norte de México, se puede ver que el estrés hídrico ya causó una categoría de nivel 5, que es la categoría que más alta que estableció este autor, en el cual, pues, es básicamente lo que, los reflejos que estamos viendo actualmente del déficit de humedad en el norte de México. Y entonces, hay un índice que se hizo para 2019, que es básicamente cuánta agua extraigo del subsuelo y cuánta agua se renueva. El problema es que para México se extrae más agua de la que se renueva anualmente. Y entonces, esto nos está llevando nuevamente al déficit de disponibilidad de humedad. Si vemos, todo está relacionado a una cuestión climática y de no manejo sustentable de los recursos hídricos. Para el 2019, se había calculado que, por ejemplo, para lograr un buen manejo de estos recursos hídricos, se hicieron cálculos del Producto Interno Bruto, y más o menos que para 70 países, incluyendo México, iba a costar alrededor del 2% de lo que obtenemos anualmente de PBI. Otros 70 países les iba a costar entre el 4 y 8% de su PBI, y solamente 17 países les iba a costar entre el 8 y el 20% alrededor del mundo. El problema es que esta estimación se hizo para el 2019 y pues tremendo se vino pues lo de la pandemia, donde se hizo actualmente este estrés hídrico, actualmente donde ya lo que podemos ver que para el 2040 ya no va a ser un estrés hídrico focalizado para ciertas regiones, sino ya va a ser un estrés hídrico ampliamente distribuido, en el cual, por ejemplo, México y Estados Unidos van a ser uno de los países que más tengan este estrés hídrico para estas fechas. Y entonces, esos cálculos que se habían hecho para 2019 con todo lo que se vino a la pandemia, la calidad económica, claramente se aumentaron exponencialmente. Entonces, otro aspecto es que también este estrés hídrico en los cambios hidrológicos nos ha llevado a una pérdida de diversidad muy grande debido a que muchos lagos han secado y muchos lagos han vuelto de tróficos, donde muchas veces lo que se ve es especies invasoras o especies saliendo, donde básicamente desplazan a todas las otras especies y básicamente se homogeneiza el sistema. Entonces, se han tratado de establecer algunas metas, que es, por ejemplo, acelerar la implementación de caballos ambientales, que es ya no hacer esa fragmentación de los afluentes, sino generar una mayor conectividad. Otras estrategias es la calidad del agua, que es básicamente disminuir la contaminación, proteger y restaurar las áreas que son críticas, que actualmente no se encuentran en áreas de protección. La gestión de especies de aguas dulces y los agregados fluviales, que son básicamente los recursos. Nuevamente, lo de las especies invasoras y etcétera. Finalmente, no también quiero dejar esto solamente en cuestiones de que el gobierno tenga que resolver a través de sus planes de manejo, sino también hay un problema muy grande en el uso individual. Es que, por ejemplo, para 2019 calcularon que nosotros nos encontramos en el número 11, consumo individual de plásticos de un solo uso. Entonces, hay un problema, hay un problema muy grave de consumismo de materiales de solo un uso. Y, por ejemplo, en México somos el segundo productor, junto a los Estados Unidos y Canadá, de productores de plástico. Y, bueno, no sé si muchos saben, pues, el dato de que, por ejemplo, para generar una botella de plástico, pues, necesitamos tres litros para una botella de un litro. Entonces, es un poco absurdo que estemos agotando nuestros recursos hídricos para generar botellas de plástico de agua potable. Eso también puede estar, en cierta manera, un proceso cultural, porque, como sabemos, en México creo que nunca hubo esta infraestructura del agua potable, solamente el agua de uso doméstico, ya que nunca se ha recomendado de tomar directamente el grifo. Entonces, también son unos planes de manejo que vienen ya desde hace mucho tiempo. Y otra cosa que, por ejemplo, se observó durante la pandemia es que México aumentó en 140% su consumo de botellas embotelladas. Finalmente, hay otro problema muy grave y es el desperdicio de la comida. Como les mencionaba, pues, el sector agrícola es uno de los que más consume agua y no solamente es cuestiones de uso de riego, sino que lo que está mostrando este gráfico es que este desperdicio de comida es igual para todas las naciones, no importa el nivel socioeconómico, ni para ese desarrollo, lo que se ve es que, en general, todos estamos desperdiciando comida, más o menos del total de que la comida que se produce, se desperdicia el 17% anualmente, que se refleja en 931 toneladas de alimento. Y este porcentaje corresponde justamente al desperdicio que se genera en el hogar. Entonces, claramente, sí es una cuestión de individualismo, de que estamos siendo muy consumistas y estamos desperdiciando, creyendo que el recurso hídrico, pues, nunca se va a acabar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, solamente quiero ejemplificar que, por ejemplo, para México nos encontramos en el número 54, en el cual este desperdicio de comida, tenemos más o menos una media de 137 kilogramos de comida desperdiciadas anualmente. Entonces, nuevamente, todo este problema hídrico, si bien tiene su enfoque climático, que puede ser con causas naturales, el influenciado por el cambio climático, y también tenemos, creo que una huella hídrica y una huella de carbono muy, muy fuertes en el planeta, debido a que, pues, no estamos tomando estos manejos sustentables que debemos haber tomado hace, pues, ya mucho tiempo. Y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Gustavo, por esta interesante plática. Norma, hola, Norma, nos dice, muchas gracias, muchas felicidades, doctor Olivares, por su presentación, y, bueno, al PIN, por la creación de estos espacios de investigación de frontera. Y la pregunta es, ¿podría recomendar alguna referencia reciente de seguimiento histórico donde se muestre un decremento en la precipitación para nuestro país? Se pueden ver incluso en páginas del gobierno, ¿no? Esto, si uno se mete al Servicio Meteorológico Nacional, a Conagua, existen estas tendencias de las estaciones que registran, este, anualmente y mensualmente los cambios de precipitación. Sin embargo, yo creo que si uno pone desertificación, cambio de clima, y básicamente no es que Estados Unidos es una cosa y México es otra cosa, realmente es una misma región que está siendo afectada, y yo creo que si uno se pone realmente a buscar como en páginas, incluso artículos de Nature, son artículos que salen cada año, cada año se está hablando de eso, por lo mismo que nos están borbandeando de esta información de cambio climático. Entonces, sí, yo creo que mucha información en general. Bueno, ahí aprovecho para aventar el comercial, este, estamos a punto de sacar un reporte que se llama Estado y Perspectivas del Cambio Climático en México, que de hecho empezamos al revés de como uno normalmente hace las cosas, empezamos con un resumen de lo que sabemos, y, digamos, el próximo año estarán saliendo, digamos, los volúmenes más completos, más a detalle. Ahí viene un análisis de los últimos ciento cincuenta años, cien años, de qué ha pasado con la precipitación, qué ha pasado con la temperatura, este, etcétera. Entonces, a más tardar finales de septiembre ya estará disponible. Manuel Hernández Rosales nos clarifica su pregunta, ¿cuál es la tendencia de la humedad en la República Mexicana en los próximos años? Aunque hay correlación con la precipitación, pueden tener distintas tendencias. Sí, en general, para el norte de México es esta misma que se ha visto, incluso como, creo que al final hablé mucho de eso, de ese estrés hídrico, para el norte de México se ve que sí es un panorama no muy alentador, donde va a seguir esta tendencia de menor del ciclo hídrico más débil. Y la cuestión es que, por ejemplo, tanto para este registro histórico de 150 años y para los registros climatológicos del Océano Tardío, lo que se ha visto es que estas oscilaciones climáticas cada vez son más, tienen más efecto en el clima de México y son más intensas. Entonces, lo que yo he visto es que, en general, México está en alta plurosidad cuando ninguna de estas oscilaciones están como en condiciones normales. Pero si se presenta alguna oscilación, es favorecida una región y la otra región es desfavorecida. Por ejemplo, la oscilación del Atlántico Norte favorece, por ejemplo, la región del Caribe. Entonces, la península de Yucatán se puede ver favorecida con precipitación, pero el flujo, como les mostré, los flujos de humedad no llegan al norte y entonces son regiones que ya de por sí tienen estrés hídrico. Entonces, una sola temporada de déficit de humedad, pues puede afectar todos estos sectores agrícola, industrial. Entonces, realmente, para México globalmente no es como, no es homogéneo. Les mencionaba que era muy heterogéneo justamente por esa distribución de las sierras. Entonces, algunas partes como el sur se van a ver favorecidas, pero van a ser favorecidas entre comillas, ya que, por ejemplo, en Tabasco, en Campeche, pues ya se escuchan las inundaciones, ¿no? Lluvias que, tipo torrencial y lluvia que, que alcanza ya más, más de la publicidad que se registra anualmente. Entonces, lo que se ve en este cambio climático es que tenemos condiciones muy secas y condiciones demasiado humedas que se salen de la media. Y aquí tenemos una pregunta de Mauricio Reyes Ruiz. Hola Mauricio, ¿qué procesos afectan la recarga de acuíferos en los lagos? Por ejemplo, eutrofización o reducción de escorrentías, movilidad. Realmente lo, lo que controla más, este, el estado trófico son los flujos de humedad. El, el problema de los flujos de humedad es que son mucho más difíciles de predecir que la temperatura, y es que, por ejemplo, la temperatura, tú puedes tener temperatura alta, pero seco, una región desértica, o puedes tener en los trópicos, temperatura alta y alta disponibilidad de humedad. Igual para las condiciones, hay regiones que son frías y húmedas, y frías y secas. Entonces, es lo que les hablaba, por ejemplo, de las propiedades emergentes. Cuando uno va a un lago, tiene que analizar no solamente el lago, sino cómo está todo el paisaje, cómo es el clima. Entonces, de lo moderno, uno puede ya más o menos interpretar todos los procesos que ve a través de su registro, ya que cada sitio es muy particular. Entonces, una sola propiedad emergente te puede cambiar totalmente cómo funciona un sistema. Por eso les habla que no son lineales, como siguen estas tendencias de eutrofización. El problema es que hay cosas como, por ejemplo, la minería, o la sobreexplotación de los montos acuíferos, que ya nos llevan a un estrés hídrico donde los lagos, pues, aparentemente se reducen, pero lo que está pasando es que el acuífero se está reduciendo. Ya que si el acuífero se recupera, pues el lago otra vez nuevamente vuelve a crecer. Pero son estas características. Por ahí quedamos un mensaje de Lucía González, que te felicita mucho y te agradece por compartir tu investigación, cosa que nos sumamos aquí en el PINC. Muchas gracias. Tenemos aquí también otras preguntas. Lucía González nos dice ¿qué opinas de la recuperación de algunos cuerpos de agua en la Ciudad de México, como el de los viveros? ¿Qué tan viable es? Lo desconocía, aparte, bueno, no sabía que se había recuperado. Es que mucho, por ejemplo, en la eutrofización, al principio les hablé de algo que se llama oligotrofización. Entonces, más que nada es regresarlos el sistema a un sistema que sea más como beneficioso para nosotros, ¿no? Porque les hablaba que la eutrofización, pues, es un proceso natural que, pues, puede farrecer a ciertas especies. Pero en el caso de nosotros, pues, necesitamos el agua para uso doméstico y uso potable en consumo. Entonces, en estos casos, estos planes de oligotrofización básicamente son estrategias para quitarle las fuentes de nutrientes a los productores primarios, cortar, por ejemplo, fuentes de fósforo, fuentes de contaminación. Si hay especies ya invasoras, tratar de hacer planes de remediación o retirarlas de alguna madera o buscarles, por ejemplo, a veces se implementan, por ejemplo, con los florecimientos algales, tratar de introducir sus consumidores directos. A veces son como el soplantón y controlan justamente estas poblaciones de productores primarios para entonces regresar a los lagos a un estado trófico previo. En el caso de los cambios hídricos, creo que es mucho más difícil porque luego hay políticas de, es que están desviando un río que favorecía a la población y ahora, ¿qué está pasando? Creo que el año pasado escuchamos algo con el Nuevo León de eso, que es una cuestión más de política y más o menos de, pues de entender que realmente estamos en una región y pues creo que sí se debe entender más o menos el esquema de qué es lo que está pasando. Tenemos una pregunta de Facebook que viene de Roberto Yaciel, que es de Cuba. Nos dice, ¿cuáles son los enfoques científicos de gestión ambiental que más se utilizan en México para el abordaje de los, de las problemáticas en los espacios lacustres? En gestión ambiental yo realmente desconozco, no, no, no me he puesto obviamente, no te podría decir realmente qué, solo sé que sí se meten mucho, no tanto con lo que nosotros hacemos que son registros muy antiguos, sino más bien con los registros históricos que tú mencionabas, porque son más, mediciones más directas, misiones más tomadas, porque muchas veces, por ejemplo, nuestros registros, lo que carecen a veces es de resolución, estamos viendo como estados promedio de cinco años o diez años o veinte años, donde el lago, pues se comportaba de cierta manera y luego cambiaba. Lo que sirve más ahorita son los registros instrumentales que justamente están registrando cómo ha ido cambiando más recientemente, pero por ejemplo, el tipo de registros de nosotros te dan un panorama de que si el sistema ha pasado por estados que se están observando actualmente y si si hay una manera de que se pueda recuperar. Oye, en ese sentido, desde el punto de vista de los estudios que ustedes realizan, ¿qué tanto conocemos, digamos, del clima del pasado en México? ¿Qué tanto hacen más falta estudios, más gente metiéndose en esto? ¿Qué fracción, digamos, medio tenemos bien mapeado, bien conocido de lo que pasó en México? Hay cuestiones como la desertificación, que es algo natural que ha pasado, por ejemplo, que me acuerdo que se menciona algo de los ciclos orbitales, y son estos cambios de instalación que han ocurrido incluso a través de épocas más largas que lo hacen los últimos diez meses, son cambios orbitales, y en el caso de la desertificación, pues es un proceso natural, que lo que hace es disminuir la el ciclo anual, que es básicamente cambiar una temporada de humedad más larga, una temporada de humedad más corta, que es básicamente que nosotros pasamos de un clima poco estacional a un clima bastante estacional, que es caracterizado que dependemos mucho de nuestra humedad de verano. Entonces, por ese caso, sí sigue cierta tendencia de menor flujo de humedad. El problema es que, por ejemplo, luego vemos como que se presenta el niño, y son dos, tres años de sequía, y otras asociaciones climáticas no tienen nada que ver con esta tendencia de insolación, sino son más bien cosas que están ocurriendo más regionalmente o localmente, por cambios de distribución de los patrones de viento, o procesos orográficos, todo esto. Y si de verdad le sumamos, por ejemplo, esto que está pasando actualmente, que no tiene precedentes, es básicamente una aceleración de lo que va a pasar. Por ejemplo, la desertificación es algo que va a pasar, pero tendría que pasar mucho más lento, y no estar viendo estos déficits de humedad intranualmente, o sea, no debería pasar de un año a otro unos niveles cíntricos tan bajos, eso no debería estar pasando, o no debería eutrofizarse tan rápido un lago. Entonces, ese es el problema que está viendo justamente por el tema climático, un proceso de aceleramiento de lo que ocurría naturalmente. Ok, y tenemos una pregunta de Viridiana Campos, nos dice, buena tarde, las seis medidas que mencionaste para recuperar los cuerpos de agua se han implementado en México, y qué efectividad ves en su cumplimiento para el 2030. Yo lo que veo es que algunas sí se cumplen, otras más o menos, yo creo que desconozco realmente porque yo no estoy tan metido de que sí, porque muchas veces son la gente que realmente están en estas regiones, o los parques, que realmente ven si están, si se está haciendo el apoyo, si realmente se dejó de deforestar para que no haya más eutrofización, de cómo van variados los niveles hídricos, pero creo que también hay una cuestión de, como les mencionaba, de uso, de uso, uso personal, ya que, pues, nosotros también, si le dejamos toda la responsabilidad a las autoridades como, ah, pues, hay que resuelvan ellos, pues, no, porque es un problema de todos, y la cuestión es que el estrés hídrico, pues, es una realidad, o sea, no, no, no veo que digan que es una mentira sobre el cambio climático cuando mucha gente lo está viendo, mucha gente me ha dicho a mí, yo he sido cuando hacía un lago que era grandote y era más azul, y ahorita ya está todo verde, el bacalar que ya está poniendo verde en las zonas laterales, en la periferia, son todos estos procesos tanto de cambio climático como de urbanización, y que no es tanto que la gente no se pueda establecer ahí, sino que simplemente no hay manejo sustentable de los recursos, yo creo, más que nada, es eso. Y finalmente, yo creo que con esta pregunta terminamos, y te pediría cuando termines, este, de responder esta pregunta, si nos puedes dar como un mensaje de cierre, un mensaje final que, que nos quieras compartir. La pregunta es de Anayatzin Sagrario Mendoza, hola Anayatzin, en el arco, en el lago Alchichica, un lago de cráter muy profundo, unos 60 metros, se han registrado cambios en la temperatura del lago, indican un efecto de cambio climático, una termoclina superficial, la temperatura ha aumentado, inclusive se han registrado cambios en la sucesión filantró, fitoplanctónica, perdón, durante los años del niño, época de calentamiento. Ha hecho estudios ante la presencia del niño, y de antemano, muchas gracias, excelente ponencia. Hola, yo particularmente de Alchichica, no, no, no he trabajado, de hecho, SoCables es una cuestión más como la hipnológica más moderna. Algo que sí puedo mencionar, que creo que se los toqué en la plática, es que estos lagos que son de montaña son muy sensibles a los cambios de temperatura, justamente porque están adaptados a un sistema como frío, cambio de temperatura lo detectan inmediatamente, y porque a parte muchas veces no tienen esta influencia humana, ¿no? Entonces, los cambios de de eutrofización, o de, en este caso de los, del fitoplancton, que es básicamente la productividad, los productores primarios, puede estar asociado a, a un estrés hídrico, de que si disminuyes el, el agua, lo que estás perdiendo también es disponer de oxígeno. Entonces, muchas veces cuando empiezan a cambiar estas relaciones de, de productividad, muchas veces las, los parámetros físicos, que es como el oxígeno, la temperatura, quedan como desplazados por las relaciones bióticas. Muchas veces las, las relaciones bióticas, esta relación de los, los productores primarios que producen este oxígeno, se mueren y tienen que ser consumidas en el fondo. Sin embargo, se sigue siendo una tendencia de productividad, se generan agotamiento de oxígeno, y entonces llegas a un sistema en el cual, pues, tienes un déficit de oxígeno, tienes mucha materia orgánica, y entonces la materia orgánica y el frito planta se reflejan en cambios de coloración y el desplazamiento de ciertas especies que no toleran estos cambios de, de productividad. Tengo la entendida que, por ejemplo, en el Chichica, pues, se han encontrado hasta jolotes, y los jolotes, pues, son organismos muy sensibles, entonces, si ocurren estos cambios de productividad, pues, justamente sus poblaciones pueden verse afectadas, las de ellas y las de otros organismos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por compartir tus estudios con nosotros. Y, bueno, nos estaremos viendo el último jueves de este mes, que ya perdí la cuenta, pero supongo que es en dos, este, para el conversatorio, también, donde vamos a estar todos juntos. Y, pues, no me queda más que invitarlos para el próximo jueves, diecisiete de agosto, a la conferencia que va a dar el doctor Jaime Carrera Hernández, sobre el impacto del cambio climático en el sistema Kutzamala. Esa sería nuestra tercera presentación de este módulo, en donde estamos explorando, aprendiendo más, de los estudios sobre cambio climático que se están haciendo en el Centro de Geosciencias de la UNAM. Muchísimas gracias a todas y todos, y muchísimas gracias otra vez, Gustavo. No de nada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.